Pues ayer falleció Alfredo Palacios, estilista de las estrellas, un ícono también de la radio en México. Esta madrugada se realizó el funeral, así que descansa en paz y vamos a ver esto. El mundo del espectáculo está de luto. Ayer falleció Alfredo Palacios, mejor conocido como el estilista de las estrellas y también nombrado el rey de la radio, víctima de una falla renal en su casa en la Ciudad de México. El estilista de 72 años tenía varios padecimientos y a principios del 2020 fue ingresado de emergencia al hospital por un problema de circulación en una pierna. La madrugada de este lunes, su familia y amigos más cercanos le dieron el último adiós en un funeral muy íntimo al que no hubo acceso a medios de comunicación y Maribel, desconsolada, acudió para decirle hasta pronto a su íntimo amigo. Estuve con su familia, me despedí de él, besé el ataúd, recé, le hablé, pero tuve la suerte de despedirme de él también personalmente porque estuve con él hace como una semana, fue un hermano para mí, lo quería muchísimo, fue un amigo que conocí desde que vine al concurso de Miss Universo y de ahí tuvimos una amistad larga y linda y sincera y dejó un vacío muy grande. Destrozado, el productor teatral Rubén Lara también llegó para despedirlo. Sí, de verdad, estoy consternado, ¿me entiendes? Porque era mi amigo entrañable y de verdad lo vamos a extrañar mucho y nos hará mucha falta porque era un gran personaje, era único, es un ser irrepetible. Lucía Méndez lamentó no poder asistir al funeral, pero vía telefónica externó su dolor. Hoy se murió Alfredo Palacios, un amigo entrañable de momentos muy importantes de mi vida siempre. Un amigo que se desaparecía cuando te iba bien, pero que cuando te iba mal era el primero que estaba ahí. Este año ha sido terrible para mí porque perdí a José José, a tanta gente que ha muerto y que no hemos podido hacer nada. La familia del estilista decidió no compartir sus sentimientos frente a las cámaras ni dar declaraciones y uno de sus mejores amigos y compañero en la radio, Marco Antonio Silva, estuvo con él dos días antes de su partida. Todavía se comió su panecito tostado con un poco de mermelada, su tecito caliente y más tardecito se comió una yuca, era lo que tenía ganas de... Cuando termina el programa le dijo a su hermana, tráeme una yuca, me voy a comer mi yuca y todo, pero él muy bien. Siempre sonriente, ocurrente, amistoso y de muy buen humor. Así es como recordaremos a Alfredo Palacios. Lo único que yo hago es ponerle la cebolla, el chile y el tomate. Descanse en paz, Alfredo Palacios. Ay, no, así es lo que dice Lucía, es cierto, este año ha sido en general y lo que estábamos platicando, muy difícil para todos en cuestión de economía, lo más terrible, lo más triste, mucha gente que se nos ha ido, que ha partido. La pandemia, sí, que este maldito bicho. Qué año. Ojalá y pronto ya tengamos una vacuna, pero bueno, abrazamos fuertemente a los familiares y a los amigos de Alfredo Palacios. Y descanse en paz, y hasta hace poco, yo lo escuché, digo poco relativamente, un mes, mes y medio, que todavía lo escuchaba en su programa de radio, dando consejos de belleza y hasta de amor. Y el viernes hizo su programa como si nada. ¿Ves? O sea, de la noche a la mañana. Ay, pues que en paz descanse, Alfredo Palacios. Pues bueno.